Saludos, visitante. Estás en el centro político de Esparta, donde se tomaban las decisiones más importantes de la ciudad. Considéralo un honor. Me llamo Leónidas. Soy un rey de Esparta, pero no tengo nada que ver con esos aristócratas ablandados por el lujo. Cuando los espartanos van a la guerra, mi escudo los acompaña y mi lanza prueba la misma sangre que la de mis hombres. Puede que los espartanos no tuvieran rival en el campo de batalla, pero hay situaciones que se resuelven antes con mentes que con espadas. Pocas, cierto, pero las hay. El sistema político de Esparta no tenía igual en la Hélade. Mientras que los atenienses perdían el tiempo quejándose y moviendo la lengua sin parar, los reyes de Esparta tomaban decisiones rápidas y certeras. Preferían la acción a las palabras. Ven a buscarme cuando termines la visita. Seguiremos hablando luego. Adiós. El sistema político de Esparta difería del de Grecia. Una de sus principales características es que contaba con dos reyes. Estos reyes pertenecían a dos dinastías distintas, los euripóntidas y los ajíadas, ambas descendientes de Heracles, según decían. El poder de ambos era idéntico y las disputas entre ellos requerían de la intervención de unos magistrados especiales, los éforos. Pero si uno de los dos reyes era más carismático o experimentado, podía influir en la opinión del más débil. Los reyes de Esparta tenían varias responsabilidades y tareas. Como magistrados vitalicios eran técnicamente los sacerdotes y estrategas de Esparta. Y sus funciones abarcaban desde la política hasta la justicia. Al principio, ambos reyes lideraban las campañas en tiempos de guerra. Pero a partir del año 507 a.C., solo uno de los dos podía ser el jefe del ejército. En el campo de combate, los reyes iban siempre acompañados de 300 soldados de élite. Pero reinar no era solo trabajar y guerrear. También gozaban de algún privilegio especial. Los reyes de Esparta vivían a expensas de la ciudad. Tenían posesiones en las ciudades cercanas de los Perioicoi y se quedaban con la mayor parte del botín de guerra. Cuando fallecían, eran enterrados con honores especiales y el pueblo los lloraba durante un periodo de luto de diez días. Los reyes de Esparta gozaban de importantes honores religiosos. Estaban a cargo de los sacrificios en palacio y durante las campañas militares. Los reyes recibían porciones dobles de carne en las comidas comunales y eran los primeros en hacer libaciones. Como sacerdotes, realizaban personalmente los sacrificios públicos para recordar a los súbditos su conexión divina con Heracles y Zeus. Los éforos, o supervisores, eran cinco magistrados escogidos por la Asamblea de Esparta. Cualquier ciudadano espartano de más de 30 años podía ser elegido durante un plazo de un año y sin posibilidad de reelección. La gestión que los éforos hacían de la ciudad era muy importante y se consideraban los elementos más democráticos del sistema político de Esparta. Tenían poder judicial y daban al ejército la orden de partir en tiempos de guerra. También se reunían y negociaban con representantes de otros estados, además de dirigirla a Gogé, el sistema educativo de Esparta. A pesar de no ser tan poderosos como los dos reyes, los éforos tenían mucha influencia en Esparta. La Jerusía era el consejo de ancianos de Esparta. Lo formaban los dos reyes en vigor en ese momento y 28 ancianos llamados Gerontes. Eran ciudadanos espartanos de más de 60 años, la edad límite para servir en el ejército. Los elegía la Asamblea y su puesto era vitalicio. La Jerusía, similar a la Bulé en Atenas, manejaba los asuntos legislativos y financieros. Podía proponer leyes y mociones a la Asamblea y contaba con poder de veto para cancelar sus decisiones. Los éforos se introdujeron para asegurar que el veto no debilitaba a la Asamblea, tener controlada a la Jerusía y mantener un equilibrio de poder constante. Esto permitió a Esparta incluir más elementos justos en su sistema político. La Apela, o Asamblea Espartana, estaba formada por ciudadanos de Esparta de más de 30 años de edad. Su lugar de reunión exacto es un misterio, pero sabemos que la presidía un miembro de los éforos conocido como éforo epónimo. El poder de la Apela era limitado, porque cualquier decisión tomada podía ser anulada por la Jerusía. Pero gracias a los esfuerzos de los éforos, seguía jugando un papel importante en la sociedad de Esparta. La Apela gestionaba cosas como los asuntos exteriores, las declaraciones de guerra y las negociaciones. También elegía a los éforos y a los miembros de la Jerusía y podían otorgar derechos políticos a extranjeros y retirárselos a ciudadanos de Esparta. Las fuentes que detallan el funcionamiento de la Asamblea de Atenas abundan, pero el proceso de toma de decisiones de la Apela es un misterio. Veo que has terminado. Espero que comprendas mejor el funcionamiento interno de la política espartana. Nuestra forma de gobierno no era convencional, por llamarlo de alguna forma, pero no servía. ¿Qué te gustaría hacer? Adiós, visitante. Que tus viajes discurran seguros y en paz.